¡Viva! 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 ¡Belísimo! ¡Viva! ¡Más allá! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Venid acá! ¡Vamos! ¡Zanahoria! ¡33, 84! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene Octavio! ¡Viene Octavio! ¡Viene Octavio! ¡Dale, qué buena, dale! ¡Dale, que no entra, no entra! ¡Ven Octavio! ¡Vamos, Tommy, dale! ¡Dale, Tommy, dale! ¡Dale, mono! ¡Está fuera! 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 ¡Cuello! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Viene el 8! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Octavio, dale! ¡Dale que puede! ¡Dale Octavio! ¡Dale Octavio! ¡Dale Octavio, dale! ¡Dale Octavio, dale! ¡Dale Octavio, dale! ¡Dale Octavio! ¡Dale Octavio! ¡Dale Octavio! ¡Vamos, Blanco! ¡Juda por favor! ¡Vamos, Blanco! ¡Juda por favor! ¡Vamos, Blanco! ¡Juda por favor! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Bien, Rodrigo! 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 Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay! 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 Bueno, mañana, no, si me ves por otro sitio, yo no quiero ir por mañana, pero yo ya lo voy a ver, personalmente, no está pasando. ¡Viva el Ciego! ¡Viva el Ciego! ¡Alto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!